Hola, ¿cómo estás? Espero que realmente bien. Bueno, vamos a seguir con este ciclo de vídeos dedicados a hacer un diagnóstico, un análisis, a detectar qué puntos de mejora tiene tu organización, tu entidad social, ¿vale? Hemos hecho tres vídeos ya con anterioridad. Yo te recomiendo que sigas un orden y que vayas evaluando en función de las respuestas pues las notas que vayas sacando para luego hacer una media general de tu entidad, ¿no? Muy bien, vamos al área de comunicación. Venga, ya sabes el procedimiento. Puntúa en función del grado de adecuación de esta afirmación en función de tu entidad social, ¿vale? Venga, del 0 al 10, elige la respuesta que mejor se adecua. Dentro de tu ONG, como mínimo, hay una persona 100% encargada única y exclusivamente a temas de comunicación. ¿Esto se cumple o la persona que está en comunicación también hace otras tareas o trabaja media jornada? Según mi criterio, siempre deberían haber tres puestos cubiertos. Si no es con personal contratado, pues sí con voluntarios o con externalizaciones. El primer perfil es un perfil estratégico que conozca, pues, todas las líneas, los proyectos, los programas sociales, la causa, la visión, cómo se estructura la entidad, que conozca muy bien a la base social para dirigir este departamento de comunicación. Este sería el primer perfil, perfil con rol estratégico. El segundo perfil debería ser un perfil más técnico de implementación. Por ejemplo, que implemente, pues, aquellos programas, aquellas herramientas, aquellos procesos, aquellas técnicas de comunicación y de marketing social que actualmente estén funcionando. ¿De acuerdo? Y un tercer perfil sería el de community manager. Es decir, la persona, pues, que ejecute los posts, que dinamice las comunidades virtuales y que esté un poco al tanto de lo que se habla afuera y que traslade de dentro a afuera y de fuera a dentro de la organización. ¿Vale? Muy bien. Segunda pregunta. ¿En tu ONG existe un plan de comunicación que indica los temas más importantes a comunicar? A ver, un plan de comunicación tampoco tiene que ser un elemento, o sea, un documento muy extenso. A veces, los planes de comunicación que mejor funcionan son aquellos que son esquemáticos, pero que efectivamente te dicen aquello que se tiene que comunicar. Te dicen cuáles son los objetivos generales de tu organización. Estos objetivos generales los dividen en objetivos específicos para cumplir cada objetivo específico. Pues se desarrolla una serie de estrategias. Estas estrategias tienen unas tácticas. Estas tácticas están compuestas por una serie de acciones y estas acciones se pueden medir y evaluar a partir de indicadores. A veces, más que un documento, un plan, necesitamos tener un esquema mental de lo que queremos comunicar. Pero acuérdate que el plan de comunicación obedece al plan estratégico. Es decir, tiene que servir a lo que se ha trabajado en la construcción de los objetivos. Entonces, entiendo que tú tienes un esquema que te pueda ayudar en este sentido. Bueno, pon la puntuación que quieras pertinente. Tu ONG tiene una estrategia de comunicación muy bien definida, consensuada por las personas responsables del área. Bueno, ya estamos hablando de estrategia. Una estrategia es una bajada de línea. Sabemos a lo mejor qué queremos comunicar, pero la estrategia nos va a decir cómo de específico vamos a llegar a esta meta comunicativa. Una estrategia ¿dónde? Pues en redes sociales. Una estrategia ¿dónde? Pues una estrategia de email que se comunique de una forma más personalizada con nuestro mapa de públicos. Bueno, pues entiendo que tienes varias estrategias en función de lo que quieres conseguir. Muy bien. El área de comunicación tiene su propio presupuesto anual y cada año es más grande que el anterior. no me refiero a un presupuesto donde se incluyan los sueldos de las personas que trabajan dentro del área de comunicación. Me refiero a un presupuesto donde se contemple por ejemplo una partida dinero, digamos, que vamos a invertir por ejemplo en la contratación pues de servicios externos porque no podemos asumirlos nosotros o de publicidad ya sea publicidad impresa o ya sea publicidad en redes sociales. Y es un síntoma de evolucionar y de las cosas van bien si cada año el presupuesto que se destina a comunicación es un poco superior al año anterior. Porque significa que si el área de comunicación está bien vinculada al área de captación de fondos estos fondos tienen un retorno es decir esta versión inicial que se ha realizado en fundraising tiene un retorno y ese retorno obviamente la mayor parte va a la causa a nuestra misión social pero también un tanto por ciento que puede ser un 15, un 10, un 5 lo podemos reinvertir en comunicación y captación. Tu organización tiene bien identificados a todos los públicos y stakeholders a los que se dirigen. No solo consiste en identificar bien a quien estamos comunicando sino siendo coherente con este mapa de públicos que deberíamos tener pues tenemos una estrategia o al menos tenemos identificados los canales de comunicación que utilizan nuestra base social, nuestros voluntarios, organizaciones amigas, actores políticos, empresas, es decir, todos aquellos actores sociales que son relevantes, todos aquellos stakeholders que tienen capacidad de influir o ser influenciados en nuestra entidad social, pues tenemos, pues sabemos llegar hacia ellos no solo por el canal de comunicación sino también sirviendo el lenguaje, el mensaje adecuado, es decir, comunicándonos en su forma de expresarse, con sus palabras, en su tono de comunicación, etcétera. ¿Vale? La mayoría de personas que trabajan en tu ONG están completamente de acuerdo con los mensajes que difunde tu organización. Fíjate que esta es una pregunta que es más profunda de lo que parece. Muchas veces no se ha trabajado bien la planificación estratégica. Hay varios bandos dentro de la entidad social, uno que a lo mejor entiende que la misión social o la metodología con la que se trabaja la misión social debería hacerse de una forma y otros de la forma completamente opuesta. ¿Qué ocurre? Que cuando hay esta confusión y no se trabaja bien en la entidad social, a nivel de comunicación también se produce una disonancia porque a veces no tenemos claro el mensaje que queremos trasladar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La ONG utiliza los canales de comunicación, programas y técnicas que actualmente son tendencias? Esta pregunta también es más importante de lo que aparece y un claro ejemplo es cuando salieron por ejemplo no solo las redes sociales porque eso ya está demostrado que todas las entidades tienen sino la hora de publicitar o de utilizar la publicidad o la hora de tener una plataforma email marketing o el hecho de invertir en plugins en programas que hagan que nuestra web sea más funcional más rápida más operativa todo eso a veces lo hacemos con años de retraso entonces ¿qué ocurre? que una ventaja competitiva que podría ser utilizar Facebook o utilizar YouTube o ahora mismo podría estar el Twitch ¿no? el canal de comunicación que tú puedes marcar una diferencia o comunicar por podcast ¿vale? que ocurre que si lo haces años más tarde ya deja de ser una ventaja porque todo el mundo lo está haciendo y los beneficios son reducidos como puede ser que el coste de publicidad ahora es mucho más caro que años anteriores ¿no? por eso es importante tener un perfil técnico dentro de tu entidad que esté al tanto de todas las tendencias que van ocurriendo en el mundo de la comunicación el área de comunicación de tu organización trabaja los textos del mensaje con técnicas de storytelling y copywriting ¿vale? bueno ya sabes que el storytelling lo efectivo que es a la hora de conectar emocionalmente con nuestros públicos y visibilizar a través de historias de vida pues todo aquello que hace nuestra ONG la mejor forma de entender el impacto positivo que tiene nuestra organización puede ser con el testimonio de un beneficiario en el que narre cómo ha cambiado su vida mejor tras la intervención de nuestra ONG por ejemplo y el copywriting es aquella escritura o técnica de comunicación persuasiva que lo que intenta es que el usuario el lector del texto haga una acción tras leer tu texto ¿no? es decir que informar no es el objetivo de copywriting el objetivo de copywriting es que el lector o el usuario haga aquella acción que tú habías pensado planificadamente que hiciera ¿no? por ejemplo envías un email y ese email es muy convincente y al final del email pones una llamada a la acción que puede ser acto voluntario haz una donación claro y la gente se hace voluntaria o hace una donación el objetivo del mensaje es ese precisamente más allá del texto que hayas utilizado para acompañar esa acción ¿vale? las acciones de comunicación tienen sus propios indicadores y métricas de mediación de medición perdón bueno claro o sea por la intuición no podemos saber si estamos comunicando bien o estamos comunicando menos bien a mí me pasa muy frecuentemente que para hacer campañas de publicidad en redes sociales utilizo varias imágenes entonces muchas veces pasa que creo que la imagen que mejor va a funcionar ¿vale? una vez que la campaña de publicidad en Facebook Instagram etcétera ya lleva pues una semana que hay datos y estadísticas por las cuales podemos obtener información y tomar decisiones pues me acaba contrastando de que la imagen que yo pensaba que iba a funcionar mejor es la que mejor funciona y una imagen que yo la había puesto ahí como de adorno o como que no confiaba mucho en ella es la que más se está conectando con la gente bueno pues nunca podría haber sabido esto si no tuviera indicadores y métricas de medición por lo tanto yo lo que te aconsejo es que midas muy bien todas tus acciones de comunicación porque hay que volverse loco con uno o dos indicadores que te dé esa información que te haga saber si realmente está funcionando o no está funcionando cualquier acción de comunicación y por último el área de comunicación realiza reuniones periódicas para analizar las estadísticas y el impacto de comunicación que tu netone esto es muy importante el tema del seguimiento porque muchas veces tenemos las estadísticas a nuestra disposición a nuestro alcance a un clic pero no nos tenemos no nos tomamos el tiempo suficiente para sentarnos con nuestro equipo decir a ver chicos esto lo estamos haciendo mal o estamos tendiendo una tendencia negativa esto es lo que nos estamos dando los datos que podemos hacer para mejorar entonces pues si un plan de acción no está funcionando pues vamos a ver qué acciones y qué medidas correctoras podemos aplicar para que el plan de comunicación salga bien fíjate que son 10 preguntas que son sencillas pero con esto te puedes hacer una idea de cuál está estructurado y cómo se está abordando la comunicación en tu NG ya sabes que ahora tienes que sumar las puntuaciones dividirlas entre 10 para que obtengas el promedio del área de comunicación y bueno y te animo a compartir este promedio con tu entidad social y más tarde pues en el vídeo siguiente trataremos el siguiente área de tu entidad ¿de acuerdo? nos vemos hasta luego no 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 si no 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 ni